Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Elisa Beristain explota contra Carla Panini. La conductora del programa Chisme No Like arremetió en contra de la ex lavandera. Tal parece que Carla Panini sigue dando de qué hablar, luego de que el fin de semana la familia de Carla Luna revelara los audios en los que se muestra la infidelidad que cometió junto a Américo Garza. Esta vez, la conductora de Chisme No Like, Elisa Beristain, arremetió en su contra y le pidió que deje de mandarle mensajes a su esposo. Todo sucedió durante el programa en vivo en YouTube. Elisa Beristain acusó a la ex lavandera de tratar de manipular a su marido, Pepe Garza, para que ésta ya no hable del tema más controversial de las últimas semanas. Panini, deja de estarle hablando a mi marido, dejándole mensajes para acusarme de lo que estoy diciendo. Deja de estarlo haciendo porque él tiene su programa y yo soy independiente. Así que si piensas que por medio de él vas a poder manipularme, deja de estarle mandando mensajes a mi marido, externo visiblemente molesta la periodista. Asimismo, Elisa Beristain le advirtió a Carla Panini que ella seguirá hablando lo que le dé la gana y lanzó una fuerte sentencia en su contra. Voy a seguir hablando lo que yo sé y lo que yo quiera, ya estuvo bueno. Si crees que te le pudiste meter a la otra para estarla manipulando y ya hasta tenías tu plan de quedarte con las hijas, cosa que estás haciendo conmigo no te metas, concluyó la periodista. Cabe mencionar que Elisa Beristain es presentadora, conductora de televisión, locutora y empresaria, originaria de la Ciudad de México y desde adolescente quiso ser reportera. Aunque no estudió periodismo, su talento la llevó a involucrarse con los medios de comunicación poco a poco. Algunos de los programas en los que ha figurado son Rica la noche, Estrellas hoy, En vivo y Suelta la Sopa. Tras formar parte del reality, Rica famosa latina alcanzó fama mundial. Elisa Beristain está casada con el empresario y productor Pepe Garza, ambos padres de dos hijos. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones.